Luego del encuentro deportivo entre Alianza Petrolera y Equidad, el director técnico de la Máquina Amarilla entrega algunas declaraciones de lo que se vivió en ese escenario del estadio Daniel Villazapata, calificando el primer tiempo de este juego como positivo. A felicitar a Ricardo por su extraordinaria atajada y es resolutivo para Alianza en dos partidos consecutivos. Y después yo creo que hacemos un primer tiempo yo creo que lo mejor que hemos hecho acá, con dinámica, con tenencia, con intensidad, que más allá de que nos metió en campo propio, solo la del penal creo que fue la única situación clara de gol que tuvieron y que Ricardo gracias a Dios resolvió. Yo creo que esos son los motivos principales por los cuales Equidad se impuso y nos metió en campo, más no tuvo posibilidades claras. El equipo fue ordenado, dinámico y aguantó. Asimismo evaluó el trabajo de algunos jugadores y dejó claro que la participación de cada uno de ellos fue productivo y de gran aporte para conseguir la victoria frente a Equidad. Bueno, sí, eso es lo que buscamos y queremos, un equipo dinámico, atrevido, que vaya al frente, que proponga. Hemos traído jugadores jóvenes con buena condición técnica y con un requisito, que es el que tengamos hambre de conseguir cosas importantes, hambre de soñar, de ganar cada partido, que cada entrenamiento tenga una exigencia y una dinámica que ellos han ido entendiendo bien y que es de tiempo, lo insisto. Agregó y resaltó el director técnico de Laurinegro el esfuerzo y compromiso del equipo rival.